¡Gekarot! ¡No es el siguiente ataque si lo puedas! Pero sabía que si lo haces, tu planeta precioso será Dios! Y bueno, vamos a ver qué quest, ahora no sé, igual nos mandan contra Vegetta nada más o algo así Tengo el scouter reventado, roto Pero son napas estos, tío Son Saiyans, planeta Vegetta Saiyans ¿Qué hace con esta gente aquí? Están en un campo refugiado, ¿qué es esto? No sé, son todos iguales Pero esto es una mezcla, tío, o sea, entre que estoy yo Son gente con cáncer aquí, curándose Bueno, bueno A ver, sí, voy a darle a la L y continuamos la misión A ver, ¿por qué peleamos? ¿Para proteger por mí mismo o por la oscuridad? Por la oscuridad Vale A ver, Vegetta escapó Viaja a Namek, tío, joder Tenemos que ir a Namek con las naves No a Planeta Vegetta, como hemos hecho Bueno, pues vamos a viajar a Namek Vamos para las... Mira, menos mal que tenemos los tres estes ¿Tenéis la nube? De Quinto No, ¿dónde estás? No, yo he ido volando Espera, no voles Vamos a matarnos en plan épico ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Mira, mira, aquí A ver, pero no veo con las naves Quiero veros cómo pilotáis las naves A ver Aquí está Ah, ya he llegado, claro Normal Bueno, pues vamos para la nave Aquí Ah, ¿estás tú? ¿Estás tú? Sí, mira ¡Ay! ¿No te veo? Me choco ¡Uy! ¡No te veo! ¡Quiero verte! ¿Detrás? Detrás, espera, quédate quieto Quiero verte con la nave Que nunca lo he visto, multijugador O sea, nunca Ni mis suscriptores lo han visto Esto nunca ¡Ahí te veo! Hostia, pues sí funciona bien, ¿no? Nos chocamos a ver qué pasa ¡Ahí va! Me he montado A ver, chócate No sé Yo veo el rabo detrás Bueno, vamos para nave Vamos para nave A ver Le das al 1 y ya está Al 1 ¡Namec! ¡Namec! A ver, espera Voy a dejar la nave Aparcada por aquí No, no hay aparcamientos aquí ¿Dónde hay Escondido Un tesoro en él? Me apetece ver Bueno, ¿dónde está? Vale Y pues está aquí Y tú estás ahí detrás Dale al shift Vamos aquí al terreno este Cuidado que están Los dinosaurios pesados Bueno, aquí vais a ver Obviamente Namekianos Estáis en mi planeta ¿Cómo lo veis? Pues venga Hay que respetarlo, ¿eh? No sé, hombre No tiene mucha pinta De ser Namekiano Sí, hombre Ah, no Son soldados de Freezer Claro Claro, hay Namekianos Y soldados de Freezer Hostia, pues creo que vamos A combatir contra Freezer Espérate Bueno, no, no Freezer es luego A ver, vámonos a una isla Para combatir Porque si no Nos van a reventar A ver Voy a ir por aquí ¿Qué va? Si estamos todos locos Pégale ya No, no, no Aquí, aquí Aquí Mira este, mira este Que se motiva, ¿eh? Me cago en la leche Mira este Desgraciado Mata, mata Espera, espera Joder Me habéis hecho Cargar una onda Bueno, ya está Esto ya está listo Mira, mira Por el lado Mira por el lado Explos ¿No ha explotado? Ah Qué bien Qué bien ¿Qué le ha pasado ahí? Ahí se oyó, se oyó A ver Voy a soltar Voy a soltar Cuidado Dejad los dinosaurios Que no se han hecho nada Los pobrecitos Eh, ¿cuánta gente hay ahí? A ver, a ver Que son mis hermanos, ¿eh? Los namequianos Bueno, bueno, bueno ¿Qué hacís? Dejar a los namequianos Dejar a los namequianos Pero están aquí Se están empujando, ¿eh? A ver Ya, es que son pesados Bueno, venir aquí Vamos a por la misión Que aún ni hemos empezado A ver Mata a 12 soldados de Freezer Ah, bueno Si vamos bien Están aquí Mírale No, no Pero tengo que matarlos yo Porque si no Ah Mata, mata A ver Dame la navaja Ah, esto es rápido, ¿vale? Hostia, chaval ¿Y esas sondas vitales Quién ha sido? Joder Dale, dale Y bueno Para la gente Quiero recordaros Que estamos en la última versión Del mod DragonBlockC El cual podéis descargar Y ver todos los tutoriales Aquí arriba Ahí Momento spam Espera, ya que estoy subiendo La tercera misión A ver ¿Dónde estás? Estoy buscando Mira mi onda Está buqueada Ahora nos tepeamos Buscar ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? ¿Has roto la onda o algo? ¿Te han dado la sandía? Sí Bueno, bueno, bueno Son muy flojos, ¿eh? También te digo Que encontré una bola de cajón ¿Sí? Espera, voy para allá ¿Y eso? ¿Me has timado o no? No, no, no Si era bola de dragón Sí, si aquí hay un radar Que podemos encontrarlas ¿Y ahora qué? Nada Si reinuimos siete Podemos pedir un dragón Al dragón Pero tienen que ser las siete Bolas de dragón ¿Al dragón? Al dragón Podemos pedirle ahí Sí, sí Sale el dragón y todo, ¿eh? Sale el dragón y todo Podemos pedir Un dragón Al dragón ahí Para ver La gravedad de Namek Es que mi espada Se está golpeando O sea Te lo juro Es más raro Eso es algo raro, tío Namekiano Cuéntame, amigo ¿Qué tal tu casa? ¿Cómo va tu vida? Déjame entrar a tu casa A ver Ahí los payos ¿Dónde están? ¿Ahora para dónde? Puedo entrar a tu puta casa Si es súper pequeña La casa de los Namekianos, tío Bueno, a ver Yo creo que ya ha completado la misión Espérate La L Eh, me caí un rodillo A ver Ya Ya he matado Ya he matado los doce Los doce ¿Dónde estáis? Eh Vamos a seguir ¿Dónde estáis? No os vayáis que tenemos que luchar Si yo que sé dónde está Así igual A todos los demás Aquí, aquí Hostia Eh, eh Eso Se ha descargado el árbol Lo vais a apagar, eh Lo vais a apagar Bueno ¿Por qué luchamos? ¿Para proteger por mí mismo o por la oscuridad otra vez? Por la oscuridad ¿Por la oscuridad otra vez? Venga, va A ver qué me dice la misión Me dice Nuevo peligro ¿Qué es esto? Más fuerte que yo No hay nadie más fuerte que yo Pelea con Kui ¿Vale? De la saga de Freezer Prepararos Creo que era el Era un tío rosa Así más feo que nada Creo, eh No me acuerdo O no era el rosa No, no ¡Hostias! Cuidado, cuidado, eh Lanzarle, lanzarle Es Kui, es Kui, eh No, no, que es muy fuerte No, no, pero con la espada, no Con la espada Z, no Pues es que no tengo espada No, no, no Que nos lo cargamos muy rápido Está super cheta Super cheta Super cheta Mira el Kui, mira el Kui Bueno, bueno, bueno Está a tope, eh Mira aquí, Kui ¡Hostia, hostia! Pero no Tío, estoy tan petado de vida Que no me hace nada O sea, no son nada Esto no es nada Esto es mierda pura Nos sentimos profesionales ¡Tíralo al agua! ¡Kamehameha! ¡Tómala! ¡Veo, veo, veo! ¿Y eso? Mi super disco de esto ¡Ah, toma la paliza! ¡Pégale! Esto por mi madre Esto ¿Dónde está Kui? No, pues yo me voy a cargar a los Namekianos ¡No! ¡Ven aquí! Ya no fueron aquellos tres Los cabrones Están ahí mirando Bueno, me voy a tener que... ¡Hostia! Ayudarme, eh Ayudarme Pégale, pégale al puto Tu alma se ha oscurecido Bueno, bueno Mátalo, mátalo Tiene un poder de 18.000 Pero claro Si nosotros tenemos Un aguante súper alto No nos hace nada Claro, obviamente A ver un momento ¡Kamehame! A ver, cuidado que le las... No le ataques Una Dos Tres Ahí, ahí, ahí No le he dado bien, tío No le he dado justo donde quería A las malas nos... ¡Hostias! Me cago en... A las malas nos sacamos la... La espada de Trunks Sácatela, sácatela Sacárosla Ya está, ya está Ya estarán mis suscriptores ahí Súper mal Pensados Pensando ahí ¡Sacárosla! No, 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 pero que la tiene que matar Que la tiene que matar Eh, que me salga una colleja, ayuda Mándalo, mátalo Hipo, hipo, enseña tu rabo, enséñalo Enséñale tu rabo a mis suscriptores, a ver Pero no me mates Bueno, bueno que me mata A ver, enséñaselo, enséñaselo Que quiero que lo vea en el bug, mirad Súper pequeña, eh Súper pequeña, no digo nada Estás colgada en el derecho Bueno, pues la misión ha ido bien, eh No está mal, a ver un momento porque ahora Espera, esto va rápido, es que Bueno, bueno, me he ido troleando, eh Me cago en la... Me cago en la hostia Un momento, un momento, a ver Espérate, el scooter me lo voy a quitar Pues lo tengo reventado ya Está reventado, tío, hay que repararlo A ver, un momento A ver, ¿por qué luchamos? ¿Por mí mismo? Voy a decir por mí mismo, a ver qué pasa Dodoria te encuentra Si te atreves, estoy aquí Soy el más fuerte Pelea con Dodoria Este sí que era el... Este, era más rosita, este A ver Míralo, míralo ¿Dónde está? Va a hacer un lego, tío Mira qué cabeza tiene Va a hacer un lego, tío Que le lanzo un Kamehameha A ver, cuidado, eh, que va Kamehameh He fallado Tómala Uy, tengo un dispositivo verde Mira, lo tengo verde ¿Dónde? Si ese es el mío, ese es el mío Es el mejor Un momento, a ver si vamos a... Mira, he visto una bola de dragón Vamos a por ella Que tengo el radar ¿Dónde está la bola de dragón? Seguirme, seguirme A ver si podemos invocar ¿La he visto? Me la indica... Ahí está, coño Digo, me la indica por aquí Coge la hipo Que vas a invocarlo tú al dragón Ya que tienes una Ahí está No, yo tengo la otra No, yo no... Ah, vale, pues si huirtes Tú, 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 estás pillando Las pillas Espera, que vamos a buscarlas Mira, allá hay otra Me vibra el sensor Me vibra el pene Ven, por aquí ¿No se supone que las ha escondido el dragón? Pues vaya mierda, ¿no? No, pero... Hay dos tipos de dragón, ¿eh? Hay dos tipos de dragón Uno es este Hay otro que es... A ver... Es de Navec Sí Eh... Voy a irme por aquí A ver, vamos a matar a Dodoria Que nos está dando por culo ¿Y yo? ¿Por qué me pegan los Navec? ¿No? Que me deje ir tranquila con ellos No te quieren Son otra banda ¿Y Dodoria? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Se ha perdido ¿Dónde está? Es el Dodoria ese Que hay que matarlo Si no, no podemos continuar Oye, los dinosaurios Salen tanto en todos los planetas, ¿eh? Vale Es internacional Llorar ¿Dios mío? ¡Kamehamehameha! ¡Bueno, bueno! ¡Se la come! ¡En toda la cara! ¡Uh! ¡En toda la cara! Están los soldados ahí Pero no ¡Dios! ¿Le he metido una el Dodoria, tío? ¿Qué joder? ¿Qué joder? ¡Eh! ¡Para que voy a cargarme! ¡Push! ¡Corre, corre! Mira Mira lo que traigo ¿Dónde está ahí? ¿Que me mata? No, no me mata Porque soy súper fuerte Pero joder, ¿eh? Mira, mira Traigo refuerzo Voy a probar una cosa Me voy a quitar la ropa ¿Vale?